Y mira el sol ya se está poniendo Se ven farolas encendidas desde aquí Ya voy sintiendo el tiempo más lento Y las botellas hacen ruido al abrir Ya voy sintiendo el sudor por dentro Esta noche pinta buena pa' salir Y hoy voy a beber Y como lo hice ayer Que la vida son dos días y yo quiero tres Voy a beber y a pasarlo bien Que la vida son dos días y yo quiero tres Y mira el sol ya se está poniendo Mis amigos me esperan para empezar Ya voy sintiendo el tiempo más lento Y es por eso que no paro de tocar Que voy sintiendo el sudor por dentro Esta noche es pa' salir y celebrar Y hoy voy a beber Como lo hice ayer Que la vida son dos días y yo quiero tres Voy a beber y a pasarlo bien Que la vida son dos días y yo quiero tres Y si el alcohol se nos acaba No veo motivo para parar Y si el alcohol se hace vaquita para comprar Y hoy voy a beber Como lo hice ayer Que la vida son dos días y yo quiero tres Voy a beber y a pasarlo bien Que la vida son dos días y yo quiero tres Yo creo que la vida son dos días y yo quiero tres Primero com toda la vida son dos días Y yo quiero tres ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!